Gibraltar no pertenece al Reino Unido. Está representado por el Reino Unido, pero no pertenece al Reino Unido. Por tanto, nosotros como país no podemos asumir que lo que vaya a pasar con Gibraltar en el futuro dependa de una negociación del Reino Unido con la Unión Europea. Tendrá que ser algo que definamos y negociemos y acordemos el Reino Unido y España. Eso, desde hace 72 horas, no está garantizado. Ni en el acuerdo de retirada, ni tampoco en la declaración futura. Por tanto, a día de hoy, lamento decir que un gobierno pro-europeo como es el gobierno de España votará, si no hay cambios, no al Brexit, en estos términos. Y, en segundo lugar, si este gobierno, que es un gobierno pro-europeo, se encuentra en una situación como esta, es que alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo.